Música Soy Andel Guayasamín, el director ejecutivo de la Red de Bienales de Arquitectura de América Latina, que cada dos años entrega el máximo galardón para la arquitectura latinoamericana, el premio Oscar Niemeyer. De hecho, en este momento tenemos una participación de cerca de 18 bienales del continente americano, que tienen sus propios eventos y su propia premiación. Para participar en el premio Niemeyer, necesitas haber sido previamente premiado en una de estas bienales. Por lo tanto, creemos que el premio Niemeyer es el premio de la Bienal de Bienales de América Latina. Esto es, sin duda, yo diría la expresión más elevada de lo mejor de la producción de la arquitectura latinoamericana del siglo XXI, que este momento, digamos, está presente en la Bienal de Buenos Aires porque, conjuntamente con Carlos Salaberri, allá por el año 2012, en Quito, fundamos la Red Ball, la Red de Bienales. Y nos hemos ido acompañando en todos estos años, tratando de que, obviamente, la presencia del premio Niemeyer fortalezca también, ¿no es cierto?, lo que son las bienales de América Latina. A veces estamos en Buenos Aires, a veces en Quito, a veces vamos a otras latitudes llevando la exposición del premio Niemeyer. En eso estamos y saludamos a la Bienal de Buenos Aires porque la vemos potente, la vemos exitosa, la vemos de una gran convocatoria y una expresión diversa, además, de lo que se produce en América Latina. Yo creo que nuestro futuro es como, yo diría, pródigo, porque América Latina es un continente enorme, inmenso, pero con muchas afinidades culturales que, dentro de la propia diversidad de América Latina, provocan, me refiero a la diversidad no solamente física, geográfica, sino a esta geografía humana diversa, a este mestizaje diverso, están surgiendo propuestas de arquitectura muy innovadoras, con un espíritu cargado, diría yo, de ancestralidades, por un lado, pero también del propio mestizaje y de respuestas a las necesidades de ahora, contemporáneas. En esa emergencia, me parece que lo que se está produciendo en América Latina supera las expectativas propias y compite en igualdad de condiciones con lo que se produce en otros continentes y, sobre todo, en el hemisferio norte. Hay un tema de calidad ahí, de espiritualidad, de procesos que son inherentes o que están relacionados con algo que no es tangible, porque este tema de la cultura es un intangible que va permeando y atravesando latitudes, culturas, tiempos y la arquitectura, que es una expresión cultural, es la que expresa todo eso. Bueno, mira, este año para la Bienal es un año diferente, diferente porque hay un hecho que nos cambia, creo yo, a partir de ahora nuestro estatus, que es el hecho de que la ciudad haya nominado a la Bienal de Arquitectura de Buenos Aires como de interés de la ciudad. Y eso se sumó a que, a partir de ahora, todos los meses de octubre, va a ser considerado el mes de la arquitectura y el diseño en la ciudad de Buenos Aires. Y esto es mérito exclusivo de la Bienal de Arquitectura, con lo cual se vive de manera diferente. Me gusta la nueva generación de arquitectos, hay una nueva generación de arquitectos jóvenes con una calidad de trabajo muy buena y me parece que esa diversidad de generaciones enriquece la arquitectura actual. Eso es algo que en esta Bienal en particular se ha notado mucho. Yo creo que la Bienal históricamente, justamente, ha sido un espacio de no solo convocatoria a arquitectos ya consagrados o arquitectos que están en vía de, sino, como decía Oscar, de alguna manera fue un espacio convocante a los jóvenes. Entonces, este año, por ejemplo, particularmente, ¿qué se ha hecho? Se ha hecho una exposición en el MAR, que es el Museo de Arquitectura, que es la exposición en la que participan distintas universidades privadas e incluso también la nacional, con muestras donde cada una trata de expresar su manera de enseñar a través de la exposición. La sustentabilidad es algo interesante si se aplica realmente bien. Yo creo que la enseñanza de la arquitectura, desde sus orígenes, realmente siempre trataba de indicar tres o cuatro factores que hacen la sustentabilidad. La ventilación cruzada, por ejemplo, el uso racional de los materiales, involucrarse en el costo de un proyecto. Yo creo que el futuro de la arquitectura es nuestro presente. O sea, yo creo que, ojalá que no se pierda, hablando justamente de este tema de la sustentabilidad, quizás hoy se habla más porque hay otras tecnologías que apoyan a esa sustentabilidad, pero en realidad las buenas prácticas de arquitectura, los buenos proyectos, el uso de los materiales correctos, el uso de la ventilación cruzada, la iluminación, la orientación, no dejan de ser sustentables. Entonces, creo que lo importante es que no se pierdan los valores principales de la arquitectura y que por más que tengamos herramientas como la inteligencia artificial o la tecnología, puedan mejorar o resaltar esos valores, es lo importante. O sea, yo creo que los valores principales, las bases de la arquitectura, no se deben perder. Ya continúa este video, pero antes, suscríbete haciendo clic en la campanita. Bueno, yo soy Claudia Faena, soy arquitecta y diseñadora. Hago arquitectura interior en este momento y lo que más me importa en mi trabajo es la relación del espacio que creo con las personas que lo van a usar. Me parece que nuestra función somos un oficio, estamos al servicio de las personas y tenemos la capacidad de hacerlas sentir mejor si creamos un espacio con una vibración alta. Para mí es muy importante, como a mí me interesa mucho la física cuántica, que es algo que nos relaciona directamente con nuestra vida y con lo invisible, con lo que aparentemente no existe, pero es lo que más nos afecta, como las vibraciones, los sonidos que no llegamos a escuchar, pero están, las luces o los colores que no llegamos a ver, pero están. Entonces utilizo todo lo que sale nuevo como es poder ponerme de una manera inversiva a través de la realidad virtual en espacios que todavía no realizamos e investigar las sensaciones que tenemos, que es lo que a mí más me importa. También usamos como herramienta la inteligencia artificial. Me parece que no tenemos que tenerle miedo a las herramientas y nuevas tecnologías, porque en realidad lo que más importa en nuestro trabajo es la creatividad humana, es el ser humano, la humanidad, la empatía, la relación entre vos y yo. Eso no te lo puede reemplazar ningún robot, ninguna inteligencia artificial y eso me parece que en última instancia es el motor de mi creatividad y de mis diseños. Por eso utilizo todas las herramientas nuevas y la tecnología libremente y sin ningún miedo. La realidad es que los proyectos siempre evolucionan. Si tuvieras un tiempo más, lo cambiarías siempre. Por suerte hay fechas de entrega y por suerte los clientes dicen hasta acá llego con la plata, hasta acá llego con el tiempo. Que todas esas cosas, más que limitaciones, son bajadas a la realidad de la creatividad y le ponen un límite y a la vez te genera más creatividad al límite, porque lo tenés que sortear. Entonces, sí, el límite es la realidad de la creatividad, el límite es el otro, que en este caso puede ser el cliente, es el presupuesto, es la capacidad tecnológica del lugar en el cual estamos trabajando, es el tipo de obra, el espacio que tenemos, que a veces nos es dado, ya que entramos al final como arquitectura interior. Pero siempre, cuando lo entregas, decís, también podría haber hecho esa otra cosa, siempre. Hola, soy Ulrich Brinkmann, de Berlín, en Alemania. Soy el editor de la arquitectura magazine Bauwelt en Berlín, desde hace 25 años. He estudiado arquitectura antes, pero solo trabajé un mes en un estudio de arquitectura. Desde entonces, he estado editor de Editor. Y ahora soy aquí como el director de una exposición organizada por la arquitectura y la arquitectura de la arquitectura, y mostró en el espacio público público en la ciudad de límites, en el centro de la ciudad de Berlín. La exposición es llamada Immer Modern, Always Modern, Berlin and its Streets. Y me cúbí la segunda parte de esta exposición, que intenta dar un vistazo a la futura de cómo se puede cambiar en las circunstancias de cambio climático, la movilidad, la transformación y la necesidad de hogar. Esta exposición también se muestra aquí en Buenos Aires, en la Art House, por invitar a la Biennale de Arquitectura de Buenos Aires. Estuve invitada a dar una lectura hoy en la Art House. En esta contribución he intentado destacar que hablar sobre el cambio climático en nuestras grandes ciudades y la transformación de movilidad no es sólo sobre la cantidad, no es sólo sobre hablar menos de coches, más de bicicletas, más de zonas de pedestal y más de grado, sino también sobre la calidad. Tenemos que hablar sobre esta transformación también en un nivel cultural, no sólo en un nivel científico, con números y debilidades, pero también destacar las posibilidades que este cambio podría dar a nuestras ciudades. En cuanto a más calidad en el espacio público, más espacio para las personas que realmente se encuentran, no sólo en sus campos digitales, sino que físicamente en el espacio público. Y que esto es posible, muestra la historia del concepto de la ciudad de la ciudad de los 50 y 60, cuando arquitectos y ingenieros transporte trabajaban mucho con imágenes. Así que nuestra exposición aquí y en Berlín también trabaja mucho con imágenes, con 10 nuevos diseños de la ciudad de los 50 y 60, con unos grandes puestos de la ciudad de Berlín, desarrollando por 10 arquitectos de la ciudad de Berlín. Artificial inteligencia definitivamente puede y también puede ser útil, también en arquitectura, pero es un herramienta, no es más que un herramienta. Y tenemos que decidir cómo usar ese herramienta y lo que realmente lo haría con él. Si la inteligencia de la inteligencia realiza una nueva arquitectura, me parece muy insegurosa, porque la arquitectura es todavía relacionada con nosotros como seres humanos, cómo nos relacionamos a los espacios y a los demás, y no creo que esto será cambiado por la inteligencia de la inteligencia de la inteligencia. La inteligencia de la inteligencia de la inteligencia será útil en los procesos de construcción, puede ser útil para salvar materiales, así que es posible para obtener más precioso detalle y dimensiones de construcción. Pero no veo una total nueva arquitectura, que va a surgir de esta nueva tecnología. La sustentabilidad en Alemania es un gran tema entre los arquitectos. Después de muchas décadas, cuando un edificio alrededor de las estructuras existentes era solo algo para los arquitectos, que no estaban tan capaces de diseñar nuevas, espectacular formas y edificios. Hoy en día, trabajar con estas estructuras existentes, con materiales utilizados, con el contexto existente, es un tema muy amplio y discutido entre todos nosotros. Y también en el tema del cambio climático, porque la producción de construcción es un gran contribuente al cambio climático, a las emisiones de carbono. Y definitivamente, debemos reducir el uso de la utilidad, el uso de la utilidad, el uso de la utilidad, el uso de la producción de construcción. Y el uso de la utilidad, no solo para salvar nuestros problemas, porque no hay tantas edificios que podemos cortar para construir todo lo que necesitamos. Pero tenemos que realmente a través de las estructuras existentes y trabajar con ellas. Y esto es la sustentabilidad que los seres humanos han estado trabajando con por millones de años. Si vienes a Italia y ves a Roma, una ciudad de más de 2.000 años y siempre ha estado trabajando con lo que estaba allí, y reestructurando y transformando esto, esto es el camino del pasado, pero también es el camino para nuestro futuro. ¡Gracias!